Música Integrantes de la Asociación de Usuarios Comunitarios Azucap San Jorge se reunirán este martes para analizar a fondo el tránsito hacia la televisión por suscripción El factor tiempo impide estructurar la propuesta para licitar el 14 de septiembre y los miembros de la Junta Directiva optaron por participar el próximo año Consideran que la competencia es dura y se debe consolidar una iniciativa para dar un paso en firme El presidente de la asociación, Gustavo Ibáñez, señala que no se pueden correr riesgos y lo más alomónico sería organizar una propuesta fuerte Por falta de apoyo por parte de los distintos estamentos peligra la realización de la décima escalada hacia el Santuario del Agua de la Virgen Detalles sobre esa situación serán presentados hoy en Visión Deportiva, donde los directivos expresan su preocupación Igualmente se presentará el problema registrado en las divisiones menores de fútbol por la demora en el pago de los arbitrajes En el programa institucional Área Local conocerán detalles sobre la manera como se implementa el Internet online con sentido social En el marco de un año más de la muerte de Rafael Pombo se abrió una exposición en la Casa Museo Antón García de Bonilla Se resaltan aspectos de la vida y obra del insigne cuentista colombiano Es la oportunidad para que los profesores y padres de familia lleven a sus hijos y aprendan a través del mundo mágico de la palabra Con gran expectativa comenzó ayer la Gran Semana por la Paz y la Reconciliación de los Pueblos Iglesia Católica lidera los actos encaminados por el respeto de los derechos humanos en todo el territorio nacional La Semana por la Paz se lleva a cabo del 9 al 16 de septiembre Durante esos ocho días se contará con actividades de reflexión como talleres, conferencias y diversas iniciativas Que nos lleven a encontrar a todos y a todas salidas a todo tipo de conflictos Con el lema Pactemos Paz, Construyamos Convivencia El Secretariado Nacional de Pastoral Social, Red de Paz Alcaldías Diócesis junto a otras organizaciones que trabajan por la paz en Colombia Realiza múltiples actividades En la diócesis de Ocaña se acatarán los lineamientos de la Conferencia Episcopal La Constitución colombiana dice que la paz es un derecho y un deber de todos los ciudadanos y ciudadanas En el 2012 la Semana por la Paz tiene un significado especial por el proceso de paz que adelanta el gobierno con las FARC ¡Gracias! ¡Gracias!